¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¡Tú puedes tocar! Veamos, ¿qué hay afuera el día de hoy? ¿Flores? ¿Ballena de basura? ¡Hoja! ¡Te estoy vigilando, hoja! ¡Buen trabajo, Binky! ¡No se te escapa nada! ¡Excepto ellos! ¿Ah? ¡Humanos entrando! ¡Alerta de intruso! Tranquilo, Gordy. No saltes. ¡Hola! ¿Lista para una tarde divertida? Traje muchos juguetes. ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Espera! ¡Hay más! Creo que a Gordy no le gustó ese. ¿Cuál es la situación, agente Gordon? ¡Hay un ave allá afuera! ¿Un ave? ¡Y las aves son malvadas! ¡Como los agentes de Malve! ¡El manual de Mulveh dice que esa ave se llama tucán! ¡Con su enorme boca! ¡El tucán podría comerse todas nuestras croquetas deliciosas! ¡Tenemos que capturar a esa ave sin que nos vea un humano! ¡Esta es una misión para Mulveh! ¡Agentes, reúnanse! ¡Mascotas del universo! ¡Listas para viajar por el espacio! ¡Agente Nola! ¡Agente Lu! ¡Comiencen la distracción! ¡Estamos en eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No creo que el cortacésped deba hacer eso! ¡Llamaré a mi mamá! ¡ModoKids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!